Música Los de siempre quieren pata Tienen el culo corragiendo la rata A los papitos de tu albata Se los pone gormones pa' caza Tengo el cumbio, tengo captura Y perro es que miren la basura Somos alejas, más que los patos Somos machos, peleamos sin guarnacos Saca la tierra, te compré el tema Es el cerebro se puede escoger Es que será un súper rey Vamos a terminar con el bicho Deja que te encuentres aquí Graba con un pocafón Graba con un reggaeton Los de siempre quieren pata Como chica la pata no le Tira desde una tortura, como dijo Shakira ¡Vamos de siempre! ¡Vamos de siempre! ¡Vamos de siempre! ¡Vamos de siempre! Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene mejor arte ¡Vamos de pachón! De calle, es nuevo. Aunque no te vemos ojo, aunque nos arranque los ojos Le entré al reto y tomé este culo, te muevo Pa' sin darte mensaje, te muevo No entiendo la nada Piñata, papi No entiendo el reto y tomé este culo No entiendo el reto y tomé este culo El nombre de mis abuelos, angelitos que es verdad del cielo Guayna bichi, perro en los pies en el suelo El pe muere por la boca y hay dinero en el azuelo Del pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo Que se afrontan las seis cinco y nos derrate Vamos pa' la calle en pies de lucha quédate con to' los yates Por la victoria no quieren mate Que si nos juntamos paga juntos por to' esos disparates Que salgan, que salgan, que luches, que luches Vamos a hacer que el mundo lo escuche Siendo pa' fuera todas las piezas del estuche Sabe quien bajo de la hora con los mapuches Plata de sol de sol de solución Eh! ¡Hey! ¡Nada de los altos acá! ¡Hey! ¡Nada de los altos acá! ¡Hey! ¡Nada de los altos acá! 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 No solo plata, se quiere plata Lo mismo promenio de siempre No está en mí con la gente, todo es plata Nos atacamos los sostenes Levantamos los pañuelos Verde como la marihuana Es el que rinde la anciana Que no delcanza la pensión Pero no tiene buen corazón Marihuana clandestina Pero como si las fiega con America y China ¡Hey! ¡Nada de los altos acá! ¡Hey! ¡Nada de los altos acá! ¡Hey! ¡Nada de los altos acá! ¡Si no te gusta, si no aguanta, te isas alto! ¡Con próximo pa'qué! ¡Con próximo pa'qué! ¡Volvamos y nos marqués! ¡Volvamos y nos marqués!